bienvenidos a mi canal hoy les voy a compartir un tutorial sobre realización de invitaciones gráficas o digitales temática Plim Plim para niñas para ello vamos a trabajar con Canva de modo gratuito me voy al botón crear un diseño y luego tamaño personalizado voy a trabajar con la medida de centímetros con un ancho de 9.5 x 15 centímetros y crear un diseño para ello voy a cargar todos los archivos a trabajar para ello nos vamos a la pestaña subidos aquí previamente ya he ingresado algunos me voy a subir archivos y adjunto las imágenes en png en este caso va subiendo de este modo una vez listo los elementos voy a ingresar otros de la misma plataforma para ello me voy a la pestaña elementos y busco Circus Background me voy a fotos ver todo y voy a seleccionar esta base acopla la página a unos tres cuartos de la hoja y luego me voy a editar la foto filtros ver todo y voy a variar el tono de intensidad en este caso voy a seleccionar fundir para trabajar mejor voy a bloquear clic derecho bloquear ahora me voy a subidos y selecciono las imágenes en png superponiéndolas finalizado me voy a elementos y voy a buscar una base rectangular amplio y lo ubico en la parte de atrás de la imagen esta sería mi base para ingresar los textos me voy a este recuadro para cambiar el color con el cuentagotas voy a tomar el color usar siempre la misma colorimetría procedo nuevamente a bloquear para evitar que se mueva el siguiente procedimiento será ingresar las imágenes en png de la temática que voy a acoplar tanto en la parte derecha como izquierda me voy a subidos selecciono las imágenes y acoplo desde la parte superior a la inferior moviendo y reduciendo hasta que se vea proporcional y uniforme si gustan hacerlo animado también pueden hacerlo les dejo un tutorial sobre ello en la parte superior de paso a paso recuerden en lo posible trabajar con imágenes que se ajusten a la colorimetría ello quiere decir que escojan imágenes de estilos similares o que guardan cierta relación de color si gustan saber más sobre estas recomendaciones les dejo un tutorial en la casilla de descripción asimismo les dejaré las imágenes si lo desean recrear o practicar ¡Gracias! 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 a continuación voy a ingresar el texto para ello voy a pestaña de texto agregar caja de texto y voy a ingresar los datos de la cumpleañera selecciono y voy a buscar una fuente tipográfica en este caso voy a trabajar con cherry y voy a agregar los puntos hasta 32 selecciono este recuadro y selecciono un color me voy a efectos, contorno y selecciono este recuadro y con el cuentagotas voy a tomar un color agrego una tonalidad más sólida y en grosor le doy hasta 106 control C y control V para generar una copia modifico el texto, minimizo los puntos y cambio el color ahora me voy a ingresar una imagen adicional, me voy a la pestaña elementos, busco circo y selecciono esta imagen que me servirá para fijar una división de bloques me voy a colocar a la parte de atrás nuevamente prosigo a ingresar los textos adicionales de información sigo los mismos procedimientos anteriores simplemente reduciendo los puntos de texto finalmente obtengo ya el diseño y para exportar me voy a archivo, descargar de modo predeterminado ya se me indica el formato y voy a descargar y de modo automático se descarga en la parte inferior bueno así me queda la invitación que puede ser para una impresión o enviar de modo digital espero que les haya sido de utilidad regálenme un like, comenten y activen la campanita de notificación y bueno para los que gusten los editables y cursos pueden unirse a mi comunidad en la pestaña superior unirme, gracias y nos vemos en próximos tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!